Bueno, Vladimir, definitivamente yo creo que, bueno, podemos analizar tantas cosas aquí. Yo quisiera empezar con eso que comentaba, no sé si llegaste a escucharme cuando lo leía, estos supuestos errores que habría cometido Putin en medio de esta situación que lo planteaba así ayer The Economist. Errores como el haber, entre otras cosas, haber menospreciado a los ucranianos, al opositor, pues menospreciado o minimizado la acción que podía tener. Yo creo que nunca de Putin se esperó una reacción de esta manera como la que ha tenido Ucrania y el pueblo ucraniano, porque aquí hay que darle un espaldarazo a el pueblo ucraniano que decidió, mira, conmigo no te metas, aunque ya hemos visto las acciones terribles que ha habido en contra de la nación. Así es. Bueno, te quiero proponer algo antes de darte mi análisis. ¿Qué te parece si incorporamos también preguntas de nuestra audiencia y que tú puedas irlas leyendo y vamos interactuando? Porque sé que hay muchísimas preguntas que tienen ustedes y que creo que hoy es un buen momento para contestarlas. Bueno, voy hablando del tema mientras tú, Sergio, estás pendiente de atajar esa pregunta. Lo primero, ayer estuve, tuve mi segunda entrevista en poco menos de una semana con un coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de origen cubano, pero un hombre de altísimo nivel y un hombre de guerra, Evelio Otero, una fuente importantísima para prácticamente todos los medios internacionales hispanos acá en los Estados Unidos. Con él hablé varias cosas que coinciden con el análisis del Economist y voy de manera concreta. Lo primero, la imagen que nos hemos creado internacionalmente de Rusia, del espionaje, de la inteligencia, de la fuerza que tiene el componente militar ruso no es tal. Cierto, Rusia tiene un poderío militar enorme que se puede consumir a Ucrania, pero ese poderío militar no necesariamente está bien engranado y tampoco necesariamente está muy bien actualizado. Porque Rusia ha venido viviendo una crisis económica muy larga y Rusia no tiene los recursos ni siquiera. Por ejemplo, ayer decíamos Rusia no produce ni la mitad de lo que se produce en California, es decir, lo que se genera en un estado como California es mucho más de lo que se genera en un gigante como el gigante ruso. Entonces, en un primer lugar, entender que las fuerzas militares rusas no están tan bien como pensábamos. Y una de las razones fundamentales que me comentaba este coronel es que muchos son jóvenes, 17, 18, 19 años, que les montaron un fusil, los montaron en un tanque y los mandaron a una guerra que no sienten que es de ellos. Porque no es un tema ni siquiera de nacionalismo, es un tema de élites del Kremlin, lideradas por Putin, que con una idea trasnochada de rescatar esa Unión Soviética que cayó y que fue para ellos la mayor debacle del siglo XX, pues entonces quieren intentar rescatar algunos espacios que consideran propios. Entonces, se consiguen estos niños, estos jóvenes que están yendo a la guerra, no por voluntad propia, sino porque están siendo obligados, y estos niños, muchos de ellos no saben qué hacer, y no solo que no saben qué hacer, muchos están desertando, eso no se está hablando, muchos se están entregando, muchos se están huyendo de Rusia porque sencillamente no quieren, no quieren formar ni siquiera parte de este tema. Número uno. Número dos, la decisión de ir a la guerra, a juicio de mi fuente, no fue una decisión militar, fue una decisión política. ¿Y qué significa esto? Que la manera como se operacionalizó la guerra fue también errada, porque me decía, mira, hay dos elementos fundamentales que te hacen ganar una guerra en 48 horas, y las guerras hoy en día deberían ganarse en un plazo más o menos de 48 horas. La primera, un ataque misilístico a las bases militares y aéreas, cosa que sí se dio, y la segunda, un ataque aéreo. Ustedes no vieron grandes movilizaciones de aviones de guerra entrando a Ucrania, y todo pareciera indicar que esto fue un gravísimo error que demuestra otra vez la debilidad que tiene Rusia. ¿Y por qué hablamos de debilidad de un gigante de este nivel? Porque ya han pasado casi seis días, poco más de cinco días, y Rusia cuenta, hasta ayer se contaban 3.500 soldados rusos muertos en combate. Y en un combate que no ha sido, ahí difiero con tu entrevistada anterior, no ha sido con los militares ucranianos, ha sido con el pueblo ucraniano, porque el pueblo ucraniano también recibió formación, digamos, como una especie de reserva militar. Y muchos de ellos están armados, y desde los distintos lugares, junto a los militares ucranianos, pues han procurado defender su territorio. Entonces, error político, error táctico, debilidad. Imagínense ustedes, el que tú no tengas capacidad de abastecer de combustible a tus tanques y a tus blindados, pues te deja también en evidencia. Adelante. Pero, sí, es cierto, todo lo que dices, coincido contigo, pero Vladimir, Rusia sí tiene algo, y es que definitivamente ha atacado de forma despiadada con misiles, y tiene, digamos, bajo la manga, esa carta de su armamento nuclear. Sí, y se espera que el ataque sea aún mucho más despiadado, porque no les queda prácticamente otra opción. Ahora, pero Sergio, el escenario le ha cambiado a Rusia en menos de 24 horas de manera drástica. El ver países miembros de la Unión Europea y de la OTAN facilitando armamento, no solamente en Europa, Canadá está enviando armamento a Ucrania. Es decir, a los ucranianos se les está armando, y eso es otro elemento importante. Si ni siquiera el ejército ruso, y escuchen bien esta parte, si ni siquiera el ejército ruso ha entrado masivamente a las ciudades, es decir, los militares desde a pie para combatir cuerpo a cuerpo, no han entrado, y ya van 3.500 soldados muertos. Ahora imagínense la cantidad de bajas que va a haber del lado ruso cuando les toque entrar. Y ahora peor, cuando tú tienes un apoyo militar que no lo tenía Zelensky hace 5 días, que Zelensky había dicho nos dejaron solos, que todos dábamos, incluyéndome, dábamos por perdido Kiev. Para mí, Kiev perdía en 24, 48 horas, y Putin tomaba el poder y tomaba a Zelensky. Nada de esto ocurrió. Incluso a Zelensky se le propuso ser rescatado por miembros de la OTAN y ser llevado a buen resguardo. Y Zelensky se negó. Entonces, lo que se ha construido es una imagen de liderazgo importantísima por parte de Zelensky, un hombre que ha demostrado tener un talante que no se esperaba. Y que yo no creo, de hecho es muy difícil aún, que Rusia logre ganar, que Ucrania logre ganar una guerra. Yo aún creo que Rusia puede destruir Ucrania. Espero que eso no ocurra, pero pudiera ocurrir. Pero si Rusia se llega a replegar por la acción internacional, pues Zelensky se constituye en una potencia, en términos mundiales, en términos de liderazgo. Y esto pudiera ser ahora un golpe muy, muy duro contra Vladimir Putin. Aquí te preguntan, Vladimir, ya que tú dijiste que hay preguntas acerca del convoy que estaba avanzando hacia Kiev, ¿no? Estaba relativamente cerca, unos 60 kilómetros de la ciudad. Sí, bueno, no solamente el convoy. El convoy viene, está, como lo comentas, un poco más de 50 kilómetros de Kiev, pero las fuerzas rusas están a 5 kilómetros, no están nada lejos de Kiev, están prácticamente en la periferia de Kiev. Sin embargo, otra vez, ellos están avanzando, pero con muchísimas limitaciones. Y ahora se les suma estos drones turcos que se han, bueno, se han facilitado a los ucranianos y están atacando justamente los carros misilísticos que van en esos convoyes. Ahora, ¿tiene la, insisto, tiene la posibilidad Rusia de generar un ataque mortífero y destruir la institucionalidad, destruir a los ucranianos y tomar el país? La respuesta es sí. Aquí no hay duda de la superioridad militar. Pero, haciendo las sumas y las restas, no necesariamente Rusia llega hasta el final. Porque Rusia, imagínense ustedes, Rusia no se ha disparado, Sergio, ni un solo tiro, y ya tú di la palabra, ni un solo tiro se ha disparado en Rusia. Pero, las colas en los bancos rusos para sacar el dinero ante la desesperación del bloqueo con el SWIFT son 100 veces mayores que cualquier cola en cualquier banco en Ucrania. Y es un buen ejemplo. Sí. Vladimir, ¿pero qué ocurre si, o qué ocurriría, o qué crees tú que pueda pasar si realmente Rusia llega a hacer algún ataque nuclear? Ahí sí, definitivamente, ya, creo que lo conversamos la semana pasada, ya se iniciaría una guerra mundial, porque ahí sí tendría la OTAN que participar y activarse, creo yo, ¿no? Yo no, bueno, lo primero que comenzaría diciendo, yo no creo que Rusia lance un ataque nuclear. Claro, por eso, si lo haces, ya declarar una guerra mundial. Bueno, es el fin del mundo, no una guerra. Yo veo el fin del mundo de darse un ataque nuclear al escenario del fin del mundo, porque sería inevitable. Una respuesta nuclear tiene que ser, digamos, la respuesta por parte de los aliados tiene que ser proporcional, y habría que atacar directamente. Y no tiene sentido porque el riesgo de Rusia no es inminente. Incluso, si te das cuenta, Rusia ya veladamente amenazó con el tema nuclear. Tú no has escuchado a un solo país que tiene armamento nuclear respondiendo. Ni siquiera Ucrania, que también tiene armamento nuclear. No está sobre la mesa. Y aunque en tu entrevistada anterior también decía que Putin, de alguna u otra manera, parafraseándola, era un tipo loco, desatado, no lo es. Entonces, él es un estratega de guerra, un tipo de inteligencia de la antigua KGB, y no es un tonto, él sabe lo que se juega. Y recordemos que Rusia se parece hoy día más al fascismo que al comunismo, a pesar de que de allí viene el origen. Vladimir Putin entiende la importancia del mercado, la importancia de la economía, la importancia de poder colocar sus productos internacionales. Este es un tipo que no se va a ir a una guerra nuclear. Ni siquiera, escuchen bien, ni siquiera en el escenario en el que los aliados entren a Ucrania a defender al presidente Zelensky y atacar a los rusos. Ni siquiera con ese escenario se daría una posible guerra mundial, una guerra atómica. Te consultan, Vladimir, hablando de la presencia de aliados. ¿Crees que realmente pueda haber tropas de otras naciones de la OTAN o del mismo Estados Unidos en Ucrania? Hoy, ayer decía Biden que insistía en que no iba a enviar tropas a Ucrania. ¿Pero crees que esto pueda llegar a escalar esta situación, que haya presencia militar de otros países en Ucrania, más allá del armamento que le ha enviado? De la OTAN, como organización, no. Pero si pudiese, eventualmente, algún país a modo propio lanzarse en una aventura, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, no lo sé. Eventualmente. ¿Es posible? No lo creo. Yo creo que lo que están haciendo es mucho más inteligente que es enviar armamento y detrás de ese armamento no sabemos que están enviando o incluyendo a grupos elite de estos lugares. Es decir, no lo sabemos, no tenemos ni idea. Pero no, yo no creo que abiertamente otro país se meta en un conflicto que es entre A y B, es entre Rusia y Ucrania, y un conflicto que hasta el momento, aunque Rusia está atacando a mansalva, Rusia lo está perdiendo a poco más de cinco días de la invasión. Ya que el INTE pregunta, ¿cómo afectan estas sanciones de Rusia o a Rusia? ¿Cómo afectan a Venezuela y a los países que lo están apoyando? Bueno, principalmente, me disculpan, principalmente las sanciones económicas que van dirigidas a la imposibilidad de los bancos rusos de hacer e intercambiar bienes y servicios a través de dinero internacionalmente, esto afecta a los aliados. Entonces, todo aquel que tenga negocios concretos con Rusia no va a poder cobrar la deuda, por ejemplo, si Venezuela no es el caso, porque Venezuela, bueno, es un tema bien complicado para entender, pero asumamos que Venezuela tiene negocios con Rusia y Rusia le debe a Venezuela, por eso que digo que no es el caso, Rusia le debe a Venezuela mil millones de dólares. O sea, más bien Venezuela le debe a Rusia, ¿no? Sí, bueno, de pronto le conviene ahora sí a Venezuela, porque no tiene cómo pagarle ahora a Rusia a través del SWIFT. El tema está en que aunque Rusia se ha venido preparando, porque tampoco vamos a simplificar el escenario, Rusia ha venido preparándose para la guerra desde la invasión de Kiev en el 2014, cuando ellos tomaron y se anexaron Crimea, perdón, cuando tomaron Crimea. Poco más de 600 mil millones de dólares tienen en reserva, pero esa reserva no la pueden mover, por lo tanto el dinero no vale nada. El rublo ruso se va a ir a piso, y la crisis económica rusa puede tener consecuencias por décadas. Entonces, todos aquellos aliados con Rusia, por ejemplo, Bielorrusia, algunos países de Arabia, del lado árabe, algunos países de Asia van a verse afectados, porque no van a poder ni negociar la deuda, ni cobrar, ni vender, ni intercambiar. Eso es fundamentalmente lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué pudiera ocurrir como consecuencia de estas sanciones en el caso ruso? Bueno, el ruso quedaría como paria. Tendrían que abastecerse internamente en el mercado sin tener la posibilidad de llegar a mercados internacionales. ¿Por qué? Porque aunque tú tengas sanciones, yo entiendo que algunas personas estarán pensando, bueno, Vladimir, pero si Venezuela tiene sanciones y allá tú ves que llegan barcos iraníes. Sí, pero ¿son cuántos barcos? ¿Masivamente puedes comerciar? La realidad es que no. Y un monstruo como Rusia, en términos de territorio y de población, necesita tener la posibilidad de comercializar masivamente sus productos. Por eso es que sus gasoductos y sus oleoductos pasaban a Europa, cruzando incluso Alemania como Nord Stream 2, que fue el que Alemania decidió suspender su expansión. Bueno, ¿será que Putin, que preguntan, estaba esperando a un presidente como Biden para iniciar esta acción? Es una muy buena pregunta, Sergio, ¿sabes por qué? Excelente, porque, a ver... Excelente, la manda le vino para picharla bien, para batearla bien. Mira, muchos dicen que Rusia decidió dar este paso, entre otras razones, por la decisión operativa de Biden de sacar a las tropas de Afganistán. Pero quiero ser honesto y quiero ser justo. La firma del acuerdo con el presidente afgano para retirar a las tropas no fue de Biden, fue de Trump. Pero Biden la puso en práctica, ¿ok? Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo que quiero decir también, para ser otra vez honesto y justo, es que a Biden, los servicios de inteligencia de Estados Unidos le dijeron Biden, no saques las tropas. Y aún así las sacó. La moral militar en Estados Unidos está baja después de haber salido de Afganistán. Y eso, de alguna manera, pudo haber impulsado a que Putin dijera, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar, agarrar el río revuelto y yo me voy a ir a tomar Ucrania una buena vez por todas. Ucrania la ha tenido ganas desde siempre. Ucrania fue Rusia, quien fue capital de Rusia en no sé hace cuántos años. Y pues nada, probablemente este haya sido un elemento que lo empujó un poquito más para acercarse a la invasión rusa a Ucrania. Hablando de Trump, que hemos visto que incluso lidera las encuestas, por cierto, Trump en estos momentos, de un posible candidato republicano. Por si acaso, no se ha lanzado por el Partido Republicano ni nada y no está lanzado oficialmente, pero lidera las encuestas. Los comentarios de Trump en relación con el tema de, bueno, por supuesto, es inevitable que él no hable de Biden. ¿Crees que si realmente Trump estuviera de poder, esto fuera distinto? No lo sé, no necesariamente. Obviamente todo en la política, como siempre he dicho, todo es elástico. Puede ser que no hubiese entrado Putin, pero no creo que la decisión de Putin obedeciera a asumir que Trump mandaría a las tropas. Trump tampoco es un loco. Así parece. No, seguramente no lo hubiese hecho. Pero eso sí te voy a decir. Trump, una de las razones por las cuales Trump se han disparado las encuestas es por esto que te voy a decir. La OTAN se vino a menos durante los periodos, y ahí sí estoy de acuerdo con Trump, de Bush, el periodo de Clinton, el de Obama. Es decir, las naciones europeas, miembros de la OTAN, dejaron de invertir militarmente, se hicieron débiles, estaban a punto de desaparecer. Y el presidente Trump, para su oportunidad, comenzó a amenazar a la OTAN con salirse. Y dijo, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a seguir metiéndole plata a esto solos. Claro, de eso lo llamamos bolosos, ¿no? Claro, exactamente. Y gracias a la presión de Estados Unidos hacia la OTAN, hoy en día la OTAN, es decir, tiene la posibilidad de hacerle frente a Rusia, cosa que no podía hacer hace cinco o seis años atrás, y no lo podía hacer porque venía lo suficientemente débil. Y creo que entre la presión de Estados Unidos con Trump en su oportunidad y esta lección, la OTAN hoy más que nunca tiene que entender que tiene que estar fuerte, robusta, funcional y su maquinaria bélica bien aceitada. Ojo, hay algo importante también. La OTAN comenzó con 16 países. Y en la OTAN, para los que no lo saben, en el artículo 5 lo que dice es, si atacas a uno, te metes con todos los socios de la OTAN. Y fue creada fundamentalmente para hacerle frente a Rusia. Pero de esos 16, ahora pasó a los 30 países. Por eso es que Rusia se siente arrinconada, no amenazada, porque la OTAN no tiene ningún tipo de interés expansionista, para nada. Y Putin lo sabe. Pero lo que sí sabe Putin también, es que se siente atado de manos en cualquier tipo de expectativa, y de interés y de sueño de poder restablecer una Unión Soviética como la que existió. E insisto, lo que para él fue la peor debacle del siglo XX. Te consultan, Vladimir, de la presencia de rusos en algunos países en Latinoamérica y te preguntan acerca de la posibilidad, de hecho alguien comentaba aquí, lo que pasa es que perdí el comentario, que si pudiera incluso tener submarinos o algún tipo de equipos militares en Latinoamérica. Pudiera ser, lo veo difícil que no hayan sido descubiertos por Estados Unidos y no se haya generado un conflicto internacional. Es como les pongo la contraparte, un submarino americano cerca de las aguas rusas sería fatal. Y hablar de Venezuela es hablar de las aguas de Estados Unidos también, porque estamos en avión a tres horas de distancia. Menos, es más cerca, más rápido para nosotros llegar de Florida a Caracas que salir de Florida a California. Entonces, pues, sería prácticamente imposible. Pero lo que sí es cierto son dos cosas. Número uno, los militares rusos y las bases rusas, no misilísticas, pero bases militares rusas, nunca se fueron de Cuba. Eso es lo primero. Cuba nunca dejó de tener presencia militar rusa. Y ahí eso incluye los cuerpos de inteligencia rusos, que insisto, no son tan buenos como parecían, pero que al fin y al cabo son cuerpos de inteligencia. Número dos, en Venezuela sí es cierto, hay bases militares instaladas rusas, y no solamente bases, hay armamento ruso. Ahí sí hay que hablar. En Venezuela hay misiles rusos comprados abiertamente, hay aviones de guerra rusos, que por supuesto están a la disposición de Putin. Ahora, Putin se aventuraría a atacar a través de esos armamentos y esos oficiales algún punto de interés en América. Si no lo ha hecho en Europa, si no ha salido de Ucrania, y se está perdiendo la guerra, y lo que está haciendo es tratando de amenazar veladamente con el tema nuclear, la respuesta es un rotundo no. Porque si no tiene la capacidad de haber borrado el mapa a Zelensky, en todo este tiempo, mucho menos va a tener la capacidad de poder atacar al resto del mundo, un mundo que sigue siendo poderoso. Estados Unidos sigue siendo la potencia militar número uno del mundo. La fuerza aérea de Estados Unidos es la más mortífera del planeta. Ni China, ni Rusia, ni India, juntas, pueden llegar de ni a los pies al poderío aéreo de Estados Unidos. E insisto, cuando comencé mi intervención más temprano, una guerra se gana con dos elementos, ataque misilístico, número uno, poderío aéreo y bélico que puede ingresar sin llevar a las tropas, y después viene el tercer punto que es las tropas entrando. Eso no ocurrió con Ucrania, y pudo haber ocurrido, porque el ataque jamán salva. Entonces, si no ocurrió con Ucrania, Rusia no está en la capacidad de hacerle frente a ninguno de los países que saben cómo hacer guerra. Te consultan sobre la posición de Brasil, de Bolsonaro, de todo esto. Es vergonzosa. Ver a un Bolsonaro visitando Rusia fue ya de por sí lo suficientemente disruptivo, fue chocante, y fue extraño. Fue una movida muy, muy extraña, porque cuando va a visitar a Rusia, aparte de que lo sienta muy cerquita, a diferencia de cuando fue a visitar a Emmanuel Macron, el presidente francés, en el caso de Bolsonaro, ni siquiera habló de mediar en el conflicto. Es decir, fue una visita oficial de Estado a las puertas de una invasión en contra de un país independiente. Número uno. Número dos. Él dice, es que nos queremos mantener neutrales. ¿Neutrales a qué? ¿Dónde está? Y eso se lo he dicho a las muy pocas personas que me han preguntado. ¿Dónde está la amenaza que tenía Rusia? Porque Rusia dice que la amenaza era que Ucrania pasara a formar a pasar a formar parte de la OTAN? Sergio, a Ucrania, no solo que no la admitieron en su oportunidad, en el 2000, creo que fue el 2001, no recuerdo ahora la fecha, no la admitieron, la petición, sino que esta semana tampoco lo hicieron. ¿Y sabes por qué? Porque Ucrania no cumple con los requisitos para formar parte de la OTAN, perdón. Entonces, ¿dónde está la amenaza real? No la existe. Entonces, ¿cómo un Bolsonaro en Brasil viene a plantarse y decir, bueno, nosotros queremos ser neutrales? Neutrales a qué? Una invasión. Muy mal parado queda y sorprende, sorprende, sin duda alguna, el mundo. Además, siendo Bolsonaro un militar, porque Bolsonaro fue un alto dirigente militar de Brasil. Y pierde puntos. en estos momentos en su país. Hay que recordar que vienen elecciones en Brasil y, bueno, ahí esto le hace ganar puntos a su principal contrincante que es Lula Silva. Así es. Y mientras esto pasa, y fíjense qué interesante, yo creo que este tipo de experiencias que son tristes y muy fuertes, nos enseñan muchas cosas, sobre todo a los que no hemos vivido guerra en el mundo. Nadie está a salvo. Miren a los finlandeses. En Finlandia todo el mundo tranquilo, hice contacto con algunos hispanos en Finlandia, cuando comenzó la guerra me decían, no, mira, aquí no pasa nada, así que no te queremos dar declaraciones. Ahí está, ya Rusia salió a amenazar a Finlandia. Entonces, hay que entender lo que hay detrás de eso. Perdón que te interrumpa. Sí o no. Sí, porque ha habido, por supuesto, este planteamiento también de parte de Finlandia, de Noruega, incluso de Suecia, o sea, países que entre, o Suiza, que son normalmente los más neutrales, han hablado. Y fíjate que antes de que terminemos en mi reportaje de ayer, que perdóname que le haga publicidad, pero lo pueden ver porque lo postee en Instagram, el último que tengo, el más reciente. El coronel dijo para cerrar algo bien, bien fuerte y lo dijo con dolor. Él dice, mira, voy a parafrasearlo, los rusos tienen que recordar la historia de nuestro mundo y la historia fundamentalmente nos lleva a Estados Unidos, Vietnam. Estados Unidos entró en Vietnam asumiendo que no habría manera de que un país tan pequeño, tan pobre, tan miserable pudiese ganar las fuerzas de Estados Unidos. y entraron sobrados, confiados, sin entender cómo trabajaba el Viet Cong, sin entender cómo trabajaba en la Vietnam del Norte y pues resulta que allá se organizaron y ese pequeño país rural con armamento rústico logró sacar a los americanos de su territorio y Estados Unidos que le ha ganado absolutamente todo el mundo no le ganó al pequeño David. Entonces, el coronel me decía cuidado, yo no estoy diciendo que Rusia no va a ganar, lo más probable es que Rusia gane la guerra, pero cuidado y si a Rusia le pasa lo que le pasó a Estados Unidos. Eso no lo sabemos, ya estamos viendo cómo y creo que tú posteaste en tus redes a esta gente en los vehículos los ucranianos lanzando bombas volotov contra los tanques de guerra. No lo publiqué pero sí lo vi. Ok, ¿quién se podría imaginar algo así? Sergio, mira, ¿sabes qué hacía? Yo sé que ya se nos va el tiempo, ¿sabes qué hacía Vietnam? Vietnam agarraba, abría un hueco en la tierra, colocaba unas estacas de madera, las enterraba dentro del hueco de la tierra, les colocaba filo y las llenaba de excremento, tapaba las estacas, los soldados americanos corrían, caían, quedaban perforados y se infectaban y morían. Imagínense ustedes imaginarse atacar al ejército más poderoso del mundo de esa manera y ganar. Es decir, cuidado, porque no está pasando en el mismo nivel, pero que al día de ayer en cuatro días hayan muerto tantos rusos es una alarma y una bandera roja muy fuerte para Putin y mucho más para Putin con respecto a su gente porque el liderazgo ruso y el pueblo ruso se le está levantando en contra porque le está diciendo yo no quiero que mi gente se muera los rusos yo no quiero que mis hijos mueran yo no quiero que peleemos por algo que aunque entendemos que los ucranianos sentimos que forman parte de nosotros pues nosotros no queremos guerra nosotros no queremos conflicto y no queremos pobreza y eso es lo que está pasando en Rusia así que cuidado y si esto termina decantando con que el propio liderazgo ruso haga que Putin tenga que replegarse insisto Putin no es un loco así que vamos a ver qué va a ocurrir yo creo que al final va a concluir esto así con una Rusia va a replegarse porque él no puede pienso que Rusia tiene que pensar en que tiene que ganar esta guerra y la mejor forma de ganar en todo caso sería buscando una salida pacífica ¿no? hay tres escenarios Sergio tres escenarios que se plantean el primero un ataque lo suficientemente mortal en las próximas 48 horas que den por terminada la guerra y que tomen tierra ellos están muy cerca de hacerlo pareciera ser lo más probable este es el primero el segundo lo que tú dices ante las bajas ante las sanciones internacionales y ante la posibilidad de una Ucrania fuertemente armada por el apoyo internacional entonces yo comienzo a replegarme y voy a negociaciones ¿cuál sería la negociación? yo me quedo con el con el con el este de Ucrania o sea ya me quedo con Crimea me quedo con Donaz y con Donets con el área se me olvidan los nombres porque son bien enredados pero me quedo con el este me quedo con Crimea y me retiro pero ya gané dos territorios más es decir comiendo de a poquito me como la galleta entera en algún momento entonces ese sería otro si es así la tensión va a ser constante todo el tiempo sí pero sería una especie de media victoria para Putin porque dirá bueno mira yo me replegué porque yo no quiero que mueran más personas pero ganamos dos territorios por ejemplo esa pudiera ser otro escenario y el tercero es que esto se convierta en una guerra de guerrillas y este conflicto se extienda por años pudiera ocurrir ese escenario también así que cualquier cosa puede pasar insisto la más probable es un ataque mortífero ahora sí contra y hablando de ataque mortífero un ataque que incluya inclusive el acabar con el líder en este caso el presidente Zelensky que en teoría es el objetivo número uno de Rusia yo creo que también ahí se ganaría la enemistad del mundo entero porque este joven presidente se ha ganado que también hay que tomarlo con mucha precaución no podemos ver tampoco aunque lo ha hecho muy bien y le aplaudo todo el trabajo que ha hecho pero recuerde que cuando nos vamos nos enfocamos sabes en estos mesías al final mira nos hemos llevado muchos sacos por supuesto claro me explico lo que quiero decir yo aplaudo aplaudo de verdad que me parece un hombre brillante y digno de admirar pero bueno también hay que ver que es un ser humano como cualquier otro un ser humano un esposo un padre de familia un humorista un actor porque eso es lo que fue Zelensky y un tipo que demostró una fuerza que parecía no tener si ya era el objetivo número uno para Putin ahora es el objetivo número cero el inmediato porque inevitablemente desgraciadamente Putin construyó una leyenda así lo mate que ojalá no ocurra construyó una leyenda y Zelensky va a quedar ya de por sí en el registro de la historia un tipo que tuvo la oportunidad de salir a buen resguardo con su esposa y sus hijos el tipo dijo no yo me quedo aquí no solamente él los hombres ucranianos por ley nacional desde los 18 hasta los 60 años tienen prohibido salir de su patria y no solamente que tienen prohibido es que quieren luchar ellos quieren luchar por su patria las mujeres han salido por eso es que hemos visto toda esta cantidad se calcula que aproximadamente medio millón de personas han dejado ya a Ucrania la mayoría mujeres y niños y ancianos por supuesto pero los hombres están allí y hemos visto a un Zelensky que por quedarse ha hecho que otros esto más en término político que en término real y estratégico que la Miss Ucrania que el boxeador que los de la lucha libre pero todos esos elementos en términos de como decir del estado anímico militar son muy importantes es como lo que estábamos diciendo si en Rusia están golpeados por esto Ucrania sintiéndose un pequeño David y viendo que sus principales líderes de opinión están dando un paso al frente ¿quién no lo daría? y eso es lo que está ocurriendo en Ucrania y por eso que se está viendo los resultados en esta guerra así es Vladimir te agradezco muchísimo recuerden que básicamente lo que hacemos aquí es un poco una conversación un análisis que hace pues nuestro buen amigo y colega Vladimir Kislinger y bueno aquí salen siempre temas de todo tipo gracias Vladimir como siempre a ti Sergio un abrazo enorme un fuerte abrazo ha sido un placer en el día de hoy te preguntan no Vladimir no es judío porque es que te preguntaron el origen de tu apellido bueno si tengo algo de judío también no soy judío mi familia viene de Alemania y de la República Checa pero si tengo mi sangre algo de judío también si pero de creencia pues en cristiano soy cristiano correcto no es judío no porque es que lo preguntaron por aquí que si era judío no no es judío